Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero platicarles sobre la teoría crítica de la educación. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. En este caso, uno de los puntos más importantes que nos dice precisamente es desarrollar en los profesores y en los estudiantes la capacidad para la autorreflexión crítica. mediante el diálogo, mediante actividades que permitan analizar el contexto, el tiempo y el espacio de la realidad que se está viviendo. Es indispensable transformarse a sí mismo y al mundo social que lo rodea, porque precisamente a veces se parte del deber ser de algo que se espera lograr o alcanzar. Sin embargo, las condiciones y las necesidades que cada persona y cada individuo tiene son diferentes. Por ello, lograr la emancipación del estudiante y del profesor requiere reconocer una libertad tácita incluida como derecho humano que busca la libertad, la justicia y la equidad. En ese sentido, la tarea del educador está orientada a que los alumnos se conozcan a sí mismo dentro de su contexto social donde se encuentran. Hay que tener un enfoque, ya que dentro de la educación, la teoría crítica se enfoca en una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela y que no toman en cuenta al estudiante ni su situación personal, familiar, escolar. El desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y reflexivo con el fin de transformar la sociedad donde se encuentra, así como parte de la educación ser creador de una mente reflexiva y crítica para tratar de construir una nueva sociedad en la cual todos puedan vivir de una mejor manera, como lo proponía desde varias posturas como, por ejemplo, Peter McLaren, Henry Giroux, Paulo Freire, entre muchos otros pedagogos. Analizamos la pedagogía crítica, ya que es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan, precisamente porque hay un control hegemónico que intenta someter, analizar y controlar de manera muy implícita las cuestiones ideológicas que subyacen dentro del estudiante. Es una teoría y práctica, por eso se le llama praxis, en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica enfocada hacia la concientización precisamente del individuo. Conozcamos un poco a Peter McLaren. Su biografía nos dice que nació en Toronto el 2 de agosto de 1948. Es internacionalmente reconocido como uno de los fundadores de la pedagogía crítica en el mundo. Ha adquirido esta reputación debido a su análisis político en contra del capitalismo, el cual ha sido influenciado por una filosofía marxista humanista que él ha estudiado, investigado y conocido. Se considera un educador de izquierda congruente con su pensamiento. Por ello, esto nos invita a seguir estudiando, analizando y conociendo el trabajo y la propuesta de la pedagogía crítica.